para que lo podáis aplicar bien lo ponemos a mano cuando llegue a aquella parte después de esta primera orden que cambie a luz y después vamos a trabajar a la misma velocidad al mismo tiempo pero la dirección tiene que ser la opuesta para que vuelva entonces si yo le doy solamente me gusta después de que rueda, antes de volver para que pare si no con la inercia se me va a ir un poco para unas estructuras geométricas se las desconoce mucho aquí hay una orden no, 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 no si toques no, no, no esto de controles retrasar durante como solo me queda cinco segundos vale, no te preocupes y si toco sobre el número siempre que veáis el número cuando tenga el programa arriba y cuatro segundos en esa dirección enviará el color y cuatro segundos en esta otra dirección entonces si yo le quiero ejecutar ¿qué es esto? aquí es un poco un poco y no, no, no esto tiene todo lo que está accomplished ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!